ya ya estoy grabando y bueno pues ya estamos para el video número cinco, cinco ya que bárbaro, cuántas horas le hemos dedicado a la lista a esta lista que se hizo y que la verdad es que ha causado muchísimo revuelo esta semana vi algunas notas como de España y cosas así de los 600 discos de Latinoamérica y bueno pues hoy nos acompañan dos ya conocidos aquí en el canal que son José Luis Mercado que él es peruano y Jorge Cárcamo que él es de Chile Hola a todos Entonces pues sin más voy a compartir pantalla y bueno en el video cuatro nos quedamos en el disco de Los Lobos y vamos a seguir tienen el número 365 con otro disco la verdad muy importante en México que son los Chuntanos Radio Poder del Gran Silencio ¿no? Sí este bueno el Gran Silencio es una una muy buena banda este vienen también de la avanzada regia pero ellos venían con un sonido mucho más este mestizo ¿no? un poco de escado un poco de norteño un poco en cumbia sobre todo en este disco que es mucho más de cumbia norteña no hubo mucho debate sobre este disco en realidad ¿no? aunque yo particularmente me gusta más el primero Libres y Locos pero creo que en este sobre este segundo disco no hubo hasta donde recuerdo mayor debate este es obviamente un disco mucho más tirado hacia la cumbia norteña por lo menos yo lo veo así ¿no? o sea el tema del sonidero este este concepto incluso el disco se escucha como si estuvieras escuchando radio ¿no? ¿no? de ahí viene el concepto de Chuntanos Radio Poder entonces es bastante particular bastante este especial lo cual justamente significa ¿no? tenía su cuota para ser parte de la lista ¿no? si no hubo mucho debate en cuanto a la banda también a mí me gusta más el otro disco el que mencionó José Luis pero pero siempre se pensó en este de todas maneras ok a mí este si me gusta más este que que Libres y Locos que es el anterior este aparte este tiene un rollo una historia muy buena que digo es un dato de Wikipedia pero pero siempre hay que decirlo que Rick Rubin el productor el gran productor de Estados Unidos Beastie Boys que ha producido muchísima gente que hizo acaba de hacer una serie de los Beatles con Paul McCartney y eso él quería producir al gran silencio y ya o sea lo sé de muy buena mano porque Jorge Hipólito mi amigo que ahorita está en Japón y que regresa el lunes ojalá nos pueda acompañar la próxima semana él fue el que sacó este disco desde EMI él trabajaba en EMI en la disquera y ellos no quisieron que lo produjera Rick Rubin porque querían tener un sonido mucho más auténtico entonces pues si fue un rollo pero al final pues se salieron con la suya y el disco la verdad es que quedó increíble entonces pues bueno esa es la historia de gran silencio luego seguimos con algo de Colombia que la verdad es que yo no conocía y oí el disco y pues me gustó mucho la verdad fíjate que Diomedes Díaz en Colombia es un personaje pero o sea personaje en el sentido más completo de la palabra ¿no? este Diomedes Díaz fue por un lado la persona que que ayudó a que el vallenato se popularice más obviamente de lo que ya era ¿no? pero a su vez también Diomedes Díaz es un personaje lleno de controversias lleno de un montón de problemas que tuvo allá en Colombia está involucrado con gente de narcotráfico está involucrado en temas de violencia también entonces es obviamente una persona bastante particular en cuanto a su vida ¿no? pero lo que respecta al tema musical este sí es una persona que se le debe mucho la popularidad del vallenato ¿no? y tomamos en consideración ese disco ¿no? porque justamente era si bien no es el disco más popular que tuvo ¿no? porque hay algunos colombianos nos estuvieron escribiendo que querían más el disco título de amor que es de los noventas esta es de una etapa anterior de los ochentas cuando aún el género estaba en plena evolución y competían con con otra banda que se llamaba Binomio de Oro que también es muy popular allá en Colombia y que también saca los 500 y algo sí también aparecen ahí como uno de los primeros discos de su carrera entonces este tengo entendido que bueno a Diomedes Díaz siempre le gustaba hacer una colaboración con un acorionista en particular ¿no? entonces tuvo diferentes etapas con diferentes acorionistas y esta fue con Colacho Mendoza ¿no? que también había trabajado con otros importantes músicos de aquella época ¿no? y tomó toda una aérea con Colacho Mendoza y así sucesivamente con otros acorionistas para aplicar ¿no? su sonido de vallenato ya ok pues a mí me pareció así de primer escucho un disco muy auténtico la verdad sí es un personaje bastante del campo ¿no? tú lo escuchas ¿no? y obviamente tiene esa autenticidad que también por eso mucha gente del pueblo le encanta y por eso su popularidad también ¿no? pues hasta luego seguimos con este disco que la verdad yo tampoco conocía y la verdad este sí me encantó este Los Reyes del Festejo de Perú sí fíjate que Nicomé de Santa Cruz no es exactamente un músico ¿no? era más bien un artista polipacético principalmente era poeta ¿no? pero también le gusta involucrarse mucho en proyectos vinculados a difusión de la cultura afroperuana este y justamente para este disco específicamente reunió a figuras ¿no? de las zonas afroperuanas para poder este compilar y reproducir diferentes ritmos afroperuanos ¿no? este sí me llaman Los Reyes del Festejo porque Festejo es precisamente un ritmo pero no muy característico ahí como aparece también en la reseña hay otros sonoridades ¿no? el alcatraz el zapateo el ingá ¿no? que son pequeños sonidos de repente pequeñas diferencias que de repente un oído no muy acostumbrado no distinguirá a la primera pero que era muy importante sobre todo para un personaje como Nicomé de Santa Cruz que pueda ser reproducido en este disco ¿no? entonces tiene un valor bastante histórico e importante ¿no? y a su vez Nicomé de Santa Cruz también es un personaje muy importante para la cultura peruana porque él obviamente aporta mucho en el tema de la reivindicación de la población negra ¿no? en Perú y quería buscar conexiones y puentes también con otros personajes de América Latina ¿no? este si de repente quieren saber más sobre él ¿no? de repente yo recomiendo que busque información allí por internet u otras cosas que realmente es una persona muy muy este aportadora ¿no? muy este enriquecedora en cuanto al tema de ideología cultural ok pues sí aparte de la portada me parece fantástica es muy buena y bueno seguimos con esto de Brasil Los Titas entiendo que es uno de los grupos más famosos de Brasil ¿no? más exitosos ¿no? Sí, sí uno de los grupos más grandes de Brasil en los 80 sobre todo pero después también en los 90 que no llegó mucho al resto de Latinoamérica ni siquiera en los 90 cuando llegó para Lama o Skank incluso y Tita ya era un grupo súper consolidado y famoso en Brasil tampoco se escuchó mucho y este se considera el mejor disco de su discografía junto con otro que no recuerdo el nombre pero es mucho bueno como el punk latinoamericano de los 80 es mucho contra la policía mucho hablar y cantar contra la represión que se vivía en los años y que generalmente se vivía aunque se esté en democracia ¿no? Era punk pero tampoco no era punk puro tenían bastante new wave por ahí sonidos post-punk también entonces más o menos hacían ese sonido y luego en los 90 también evolucionarían justamente la canción Policía Policia fue año más tarde también versionada por Sepultura que lo hice en un disco posterior entonces bueno Sepultura la banda de metal entonces obviamente este disco también es bastante relevante dentro del rock brasileño bueno sí digo se me hace que para quien no lo haya oído ver esta portada tan tan escandalosa puede parecer algo más más intenso pero es un grupo bastante audible muy muy recomendable para el gusto ¿no? bueno luego sigue de Argentina un disco de tango aquí dice nuevo tango hora cero Astor Pisoya y Pisola él es amorísimo ¿no? en Argentina ¿no? sí en Argentina y en yo diría que en el mundo queda aficionado al tango y al jazz también digamos si bien este disco no tiene nada de jazz hay otros que tienen una mezcla con jazz que están más adelante de la lista aquí ya empieza también o viene consolidando su experimentación mezclando el tango con música clásica ¿ya? él Piazzolla desde un comienzo empezó a buscar nuevas sonoridades dentro del tango de hecho por eso mismo fue un poco mirado no en menos pero sí como mirado feo dentro de la tradición del tango argentino y él fue siempre por su propio camino le costó sí encontrar y que fuera aceptado sobre todo en Argentina pero era más aceptado yo diría fuera de Argentina en el mundo anglo que que ahí mismo porque siempre lo miraba la tradición lo miraba feo siempre pasa eso sobre todo con ritmos tan tan propios de un país como el tango en Argentina y este es considerado uno de sus mejores discos incluso algunos dicen que podría ser su mejor disco y nosotros pusimos tres discos de Astor Piazzolla y este es el tercero que el primero que aparece aquí y después vienen dos más ok pues ya lo veremos más adelante luego sigue esto de Brasil que la verdad este es un disco que yo no conocía y que la verdad me gustó muchísimo entiendo que es un disco bueno aquí dices un disco muy viejo ¿no? sí sí muy viejo muy viejo y el forró es del nordeste de Brasil ¿ya? con harta improvisación pero aquí está digamos entre comillas ordenado por Jackson y es un ritmo muy festivo pero la gracia que tenía Jackson también era que contaba contaba historias muy divertidas y de una forma muy entretenida entonces hay que también ponerle oreja y traducción y lectura a las letras que están muy buenas ah ok pero digamos que si es un disco de forró este como uno de los discos importantes dentro de esa dentro de ese ritmo brasileño que tiene tanto Brasil ¿no? sí bueno es que Brasil sería imposible conocer todo ¿no? bueno luego seguimos con una de las bandas más importantes de Argentina me atrevo a decir no sé qué opinan ustedes Todos Tus Muertos que entiendo que hay dos dos discos de ellos en la lista ¿no? no es el único es el único es el único sí y claro sí una banda súper súper importante quizás no tan popular a nivel de los Kylaks o otras bandas por el estilo pero sí muy importante en esa en esa mezcla también del del punk puro y el y el algo de hardcore con ya lo latino alternativo también mucha herencia de Mano Negra sí el mismo Fidel participa en un disco de Mano Negra el mismo año Mano Chau está ahí en el 4 Mano Chau también participa en el disco también en este claro y después Fidel participa en Casado de Abilón ¿ya? fíjense una pregunta que que tenía para ustedes que creo que es buen momento para hacerla es o sea ¿por qué no se consideró Mano Chau? bueno o sea entiendo que no es latinoamericano pero pero tiene como muchos el español y es importante para latinoamericanos justamente por eso ¿no? justamente por eso o sea no es que dijimos Mano Chau no no este héroe de silencio no este sino que fue simplemente una división geográfica ¿no? ok entonces este porque obviamente hay muchísimos artistas españoles que han tenido cercanías con con latinoamérica ¿no? este era muy difícil obviamente hacer un corte pero pero si se hizo ¿no? Bumbury para tener un disco de boleros ¿no? también podría haberse considerado o otros artistas españoles ¿no? María Dolores Pradera cantaba canciones de Chabuca Granda este o sea hay muchos mismos casos de españoles que se acercan a lo latinoamericano ¿no? o sea Mano Chau definitivamente es un nombre también que uno siempre resona a la mente pero si hacíamos esa excepción con él tendríamos que haber hecho muchas otras excepciones y obviamente les iba a desdibujar también la idea de la lista ¿no? sí claro lo que pasa es que ha entrado a muchas listas pero que son de rock en español ahí también así podría entrar ¿no? pero pero es verdad o sea uno escucha Casa Babilón y puede ser sonar más latino que por la mitad de los discos que hay acá claro pero fíjate sí fíjate que también en ese disco aprovechando que estamos hablando de Todos Tus Muertos está Fermín Muguruza y Fermín Muguruza que tiene una banda que se llama Cortatu ¿no? que es con vasca pero tiene un sonido muy importante también para las bandas en Latinoamérica luego que implicarían sobre todo ska y sonidos mestizos ¿no? entonces realmente o sea la relación España América es bastante va mucho más sea de de Manus que bueno a su vez el francés pero o sea podemos extendernos en muchísimos puentes ¿no? que ha habido a lo largo del tiempo ¿no? o sea por hablar de rock en español tenemos muchos muchos ejemplos y muchos discos también no totalmente y ahora ya que estamos hablando de España y Latinoamérica en España oyen muy poco o sea por ejemplo a mí me impresionó una vez que vinieron los celtas cortos a México un grupo de español que no conocían a Charlie García por fin ah claro entonces dije digo los llevo a una tienda de discos cuando todavía se compraban CDs y les dije cómprense todos estos y si no yo te los invito en los 90 y se le fueron todos los discos de Charlie García para España para y les dije por favor hagan una onda así como como los adventistas del séptimo día como los cristianos de propagar el este el mensaje claro sí pues es que en España no llegó sobre todo rock porque de repente escuchaban cosas más de folclor y cosas de esa naturaleza pero rock llegó muy tarde o por ahí calamar o la conexión con Rodríguez o sea fueron cosas muy puntuales ahí sí pero se me hace muy raro por ejemplo que en España no conozcan a Charlie García y que en Argentina no conozcan a Radio Futura o sea es algo raro es algo bueno como mexicano me parece raro pero bueno seguimos con otro de Argentina un grupo que la verdad es que a mí bueno este disco es de mis favoritos de Argentina bueno los violadores es una banda muy importante de punk no necesariamente fue el primero pero sí fue uno de los primeros y quizás el primero que sí llegó obviamente a grabar un disco a tener una repercusión internacional entonces acá en Perú por ejemplo fueron bastante icónicos en la primera mitad de los 80 con sus giras épicas que hacían en Lima y otras ciudades definitivamente es una banda que es muy muy relevante para sobre todo el punk pero en una repercusión digamos efecto dominó hacia otros países de Latinoamérica y este disco creo que se hizo aunque ya está obviamente en democracia pero muchas de las canciones giraban todavía en torno a los años anteriores entonces hay también un contexto político que rodea también la creación del disco sí fíjate que a México la verdad es que es un grupo que no llegó es un grupo como de expertos de rock argentino sabes como de conocedores pues en México el punk es como raro porque en México hay discos de punk desde 1970 desde finales de los 70 o sea por ejemplo Dangerous Rhythm tiene un disco de 1979 ok pero este pero el punk en México realmente no tuvo tanto tanta repercusión en ese momento obviamente después ya muchísimo claro aunque entiendo que el punk llegó a pegar ahí con el un radical vasco que la podía recordar creo que hizo un célebre concierto allá en México en 86 por ahí puede ser entre los pances muy reconocido sí un poco después de hecho bueno ya que estamos rápidamente o sea en México se hizo muchísimo punk y eso también es algo que en algún momento les iba a preguntar o sea que casi no hay punk bueno o sea no hay punk mexicano en la lista y por ejemplo en México pues si hay como Masacre 68 como A Tóxico A Tóxico o sea que esos son grupos de punk que trascendieron las las fronteras o sea en Japón por ejemplo son este son famosísimos hay una anécdota muy muy clavada de que o sea una vez vino vino un periodista japonés en el Chopo y preguntó por este por el vocalista de A Tóxico y dijeron no es que ya murió y él fue a Japón y dijo no pues este hombre ya murió pero era famoso la noticia era famoso entonces regresó el periodista y una vez se le encontró en el Chopo y casi se desmaya o sea porque él juraba que ya estaba muerto no o sea ya vendía vendía ropa y vendía bebidas en el Chopo en un carril pero tú sabes que puede pasar eso porque mira yo que soy peruano también me encanta esa visión que yo tengo casi romántica del rock mexicano pero cuando hablo con mexicanos dicen esa banda no le dan a veces la misma valoración con la que a veces uno desde una visión lejana lo puede ver casi romántico entonces puede ser también eso un poco de todo y también fue parte un poco de la conversación a mí me hubiera encantado tener cosas de punk mexicano y todo pero es parte también de justamente cómo se crea la lista también entonces había cosas que tenían que valorarse más que otras y al final unas quedan y otras no no claro es que también digo obviamente cada quien jala agua para su molino eso ya lo habíamos platicado pero pues cada quien o sea pues para un mexicano es mucho más importante el rock de México porque porque se oyó más o sea son los discos con los que yo estoy completamente identificado realmente un grupo como los violadores por ejemplo pues en México realmente muy poca gente los conoce claro claro pero dentro del rock son importantísimos dentro del rock también hay bandas que uno va a privilegiar mucho más como tú dices o sea Caifanes fue una banda que oyó todo el mundo a diferencia de a tóxico que es de un nicho prácticamente entonces también hay esa diferencia que dentro del mismo género también hay un valor más alto a veces por lo popular o lo que soy otra vez de la radio la televisión que otras bandas pues bueno seguimos porque si no nos quedamos ahí todo el día luego sigue el Pastor López que esto sí es algo que no conozco oí el disco y me gustó mucho la verdad bueno una leyenda en Venezuela disculpa José Luis bueno lo que quería decir algo muy puntual porque yo tampoco no estoy tan familiarizado con la música de Pastor López pero sé que fue venezolano y que hizo gran parte de su carrera en Colombia y que luego de una carrera casi exitosa bueno exitosa en Colombia ya se reivindicó en Venezuela que era su patria el país donde nació y que bueno eso ha significado también una revaloración del trabajo que él ha hecho y me parece que hace unos años han hecho un disco tributo a Pastor López los Amigos Invisibles y otras bandas de rock venezolano si no me equivoco también de lo que yo recuerdo entonces es una revaloración muy importante por Pastor López y también tenía un sonido particular porque si bien era cumbia que hizo gustar a los colombianos tenía un sonido particular porque traía otros sonidos tropicales que se escuchaban bastante en Venezuela y eso yo creo que esa es la razón también por la cual gustó bastante en Colombia porque no era exactamente la típica cumbia colombiana que ellos escuchaban lo que iba a comentar es que Pastor López es una leyenda en Venezuela que como dice José Luis fue reivindicada posteriormente del éxito que tuvo en Colombia pero que es una figura que se escucha hasta el día de hoy así como experiencia personal acá por ejemplo hay hartos negocios de emigrantes venezolanos que han llegado en los últimos años y a veces uno pasa y está Pastor López sonando uno que puede reconocer es Pastor López de los artistas venezolanos es más más que más que otro artista más de rock o los amigos invisibles o más para atrás los vilos o Simón Díaz es Pastor López aquí escuchan bastante cancerveros los venezolanos pues a mí me gustó mucho la verdad bueno luego seguimos con una banda que sí es famosísima en México que es exitosísima de hecho ustedes bueno me imagino que saben que hace poco tocaron en México y fue un concierto o sea no me lo van a creer y va a haber gente que va a decir que exageración de este güey pero yo casi muero en ese concierto o sea casi muero casi muero o sea bueno sí llegó un momento en que dije chale tengo que salvar mi vida es que me caí muchísima gente muchísima gente me caí y nadie me levantaba ves o sea yo les decía ayúdenme ayúdenme pero la gente seguía pasando ves a mí me impresionó mucho que al día siguiente dijeron que era Saldo Blanco que no había pasado nada en México que no había pasado nada que nadie no hubo más que algunos desmayados cosas así pero hasta ahí eso pasa eso pasa en sus conciertos ahora que tú dices eso me acordé que yo fui a la gira del Hola Chau cuando se separaron la primera vez y ahí yo casi perdí un zapato también ok en el concierto de Cadillacs en México estaba lleno de zapatos la calle ya más tarde veía zapatos por todas partes y la gente pues que los perdió pero bueno a mí este disco en particular me gusta mucho creo híjole y había gente que me va a matar es el último disco de los Cadillacs que yo oí o sea cuando yo era fan de los Cadillacs este fue el último que me gustó digamos ok ese fue su punto de inflexión también porque prácticamente la etapa previa a León y luego a León son bueno no he sido bandas distintas pero el sonido cambió bastante muchísimo y este en los Cadillacs por lo menos de los 80 hasta León se sentía algo rudimentario bastante orgánico entonces de repente eso es lo que también hacía gustar a un público muy particular sobre eso y León era el punto de inflexión que fue el que cambió todo a partir de León la popularidad de los Cadillacs se extendió muchísimo pasaron a ser una banda prácticamente internacional que todo el tiempo giraban en México o en Sudamérica y bueno las canciones que también tenía ese disco son prácticamente himnos que se corean hasta el día de hoy consiguiendo la luna la canción de Manuel Santillán definitivamente ahora en este no venía sopa de caracol no verdad era un sencillo no fue un EP creo un EP sí sí porque la versión de sopa de caracol de los Cadillacs que por cierto en la lista sopa de caracol figura varias veces con varios grupos pero la versión de los Cadillacs es bastante buena pues bueno aquí viene la versión de desapariciones de Rubén Blay ah sí cierto sí cierto también mucho eso vamos a encontrarnos más discos de los Cadillacs más adelante luego pues Miguel Háceres Mejía que es un clásico en México la verdad un clásicaso de aquí viene todo lo ranchero casi casi sí acá en Chile también se escuchó mucho Miguel Háceres Mejía bueno todos todos los 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 grandes de México se escucharon mucho tanto Háceres Mejía y yo creo que en gran parte de Sudamérica también pero siendo este disco del 54 uno todavía encuentra estos discos si uno va a las tiendas de vinilo etcétera va a encontrar muchos discos de Miguel Háceres Mejía ahí de álbumes y recopilatorios y todavía se compran digamos una leyenda acá en Chile junto con Jorge Negrete yo creo debe ser de los dos más populares acá en Chile de esa época digamos sí en México fue muy muy popular de esto bueno luego sigue el que para mí es el mejor grupo de rock en español Los Prisioneros con este que es un discaso un indiscutible ¿no? sí sí un discaso y o hay yo creo que hay hay tres discos Los Prisioneros también uno uno de los artistas que tiene tres discos y y en algún momento tuvo la discusión si quedaban tres discos o quedaban dos discos nomás no como tres o cinco de ellos claro y y claro en algún momento se habló de a lo mejor de dos y que quedara Corazón y Lago de los 80 y y y y algunos ahí pusimos la bandera de que Pateando Piedra era era su disco un poco de 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 transición entre su primer sonido y lo que venían haciendo después aparte de su disco más político en una época en que hacer política en Chile era peligroso no no solamente complicado sino que peligroso sí 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 y y bueno quedaron uno de sus más grandes himnos y quedaron hasta hoy día se cantan digamos ahí yo puse la reseña que al final que se cantan en protestas en Perú y Colombia y claro yo estuve cuando yo recordaba algunos algunos videos que había visto pero cuando escribí esto me puse a buscar y claro encontré videos de de protestas en Perú que se cantaba el baile de los que sobran estudiantes en Colombia también cantándolas etcétera que como ha dicho Jorge González que le da una pena que todavía siga vemos la letra ¿no? Sí acá en Perú fue ese disco y sobre todo el baile de los que sobran fue tremendo se oye bastante es una es una de las bandas que no tienes que ser fanático de rock en español para conocerlo acá en Perú sé que en México ese disco no pegó tanto como pareció con Corazones pero en Sudamérica sí es un disco muy muy emblemático y como dice Jorge acompañó también un tema muy político de la época ¿no? Sí realmente en México no pegaron los prisioneros por estas épocas vinieron a tocar a México pero pero si quieres que te sea sincero nadie los vio o yo no conozco a nadie que haya ido a verlos tocar y sé que que vinieron estoy seguro de eso porque hay propagandas de los prisioneros que iban a tocar en un lugar que se llama Rocotitlán aquí en México bueno tocaron pero creo que fue un poquito después de esto porque tocaron exactamente o sea Jorge González se regresó de México por el tema del chisme este que tiene con la esposa de Claudio eso fue un poquito después de este disco fue un poquito antes de Corazones digamos a final de los 80 sí o sea dos años después de esto por ahí fue que que tocaron en México pero bueno este disco es buenísimo y yo conocí a los prisioneros ya tiempo después porque una vez un amigo llegó y me dijo mira tiene este disco que acaba de hacer Gustavo Santoloaya Corazones para Corazones pero bueno ya después los conocí bien y si es de las es una banda importantísima pero Pateando Piedras y Corazones son dos bandas distintas y los sonidos son distintos las letras son bien distintas también pero bueno de hecho o sea textual lo que dices es cierto porque Corazones ya no son los prisioneros no Jorge González solo exacto entonces si es muy cierto lo que dices pero también por ejemplo yo te puedo decir que este disco Pateando Piedras es otra banda que la voz de los ochentas en este ya eran mucho más tenían teclados y ese tipo de cosas pero bueno sigamos porque vienen más discos de los prisioneros y ya nos luego sigue pues algo muy muy tradicional mexicano la verdad es que Los Tres Caballeros si fue dentro de los tríos pues uno de los mejores ¿no? Sí pues ese es el trío de Roberto Cantoral que es uno de los más grandes compositores también ¿no? de la música mexicana el reloj la barca clásicos que han sido interpretados por tantos cantantes posteriormente entonces era inevitable obviamente que teníamos que considerarlos ¿no? este no tanto en este caso porque son ellos mismos ¿no? quien interpretan también las canciones pero también ya las canciones hoy en día tienen un nivel ¿no? legendario o sea son totalmente reconocibles por cualquier persona que sea de habla hispana prácticamente ¿no? o sea ni siquiera ya a nivel México es nivel Latinoamérica y yo diría casi también Latinoamérica completa no solamente el habla hispana digamos la barca la cantó mucho Caetano en su época de Finastampa por ejemplo era un número opuesto de sus conciertos a la primera mitad de los 90 si la otra vez estaba revisando listas de éxito de Brasil y en el 92 la única canción de Luis Miguel que sonó en Brasil fue la barca o sea nunca sonó ni una otra canción de Luis Miguel allá más que la barca que es justamente de los tres caballos bueno de Roberto Cantoral entonces para que veas la magnitud eso ya traspasa idiomas no es solamente un tema de español sí digo ya había yo comentado esto pero o sea cuando yo vendía discos o sea compraba y vendía discos estos discos cada vez que los veía los compraba y siempre se vendía para Japón y para Holanda o sea tiene un mercado ahí como como estos discos ¿no? no y uno pone ese disco y es casi como es similar al efecto que ocurre cuando uno pone el disco de Álvaro Carrillo o el de Edi Gormel Los Panchos en que pone una canción la primera y después solo se le va la hoja cantando hasta la última a pesar de que por los nombres no los conoce pero pasa eso si están llenos de éxito bueno luego sigue otra banda muy importante en México que es Plastilina Mosh con su disco Aquamosh este Plastilina Mosh fue un grupo muy muy importante en México y que traspasó fronteras y llegó a entrar al mercado norteamericano esto por ejemplo se pasaba en el MTV pero no en el MTV Latino sus videos se pasaban en el MTV Gavaccio entonces fue una banda importante si y mucho en el MTV Latino acá llegó por el MTV y también mucha yo creo que de esa de esa avanzada es de las bandas que más pegó y vinieron varias veces a Chile también a tocar ahí a comienzos los 2000 finales los 90 y este disco además bueno es su primer disco pero uno se queda con los singles que sonaron mucho hasta el cansancio con sus videos pero el disco es muy rico en texturas y musicalmente va hacia muchos lados distintos que no sé si hay otro disco de esa avanzada que que tenga esa variedad digamos de moverse de moverse entre la música electrónica el rap pianos de jazz es muy muy bueno si tienen hasta lounge por ahí de respeto a mí la verdad me gusta más su segundo disco juan manuel pero este fue fue un exitazo bueno luego este también me fascina este disco de uruguay los shakers este disco híjole me van a odiar pero si este disco fuera en español estaríamos hablando de un fenómeno impresionante no porque por estas épocas fue cuando se empezó a hacer los pininos del rock en español este como de beat y ese tipo de cosas pero bueno como sea me encanta este disco me encanta si es un disco precioso es un disco muy 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 bien cuidado bastante bien hecho este es en inglés no este quizás eso también lo hace particular y también viene una época yo creo que bueno uruguay en los 60's sobre todo me parece de repente puedo equivocarme esa impresión creo que fue el país más influenciado por los Beatles no entonces este por un lado tenías en los años 60's que era a los iracundos y por otro lado tenías a los shakers los iracundos tomaron un camino más de canción melódica se fueron por el tema del español mientras que los shakers más bien decidieron irse por el lado más discográfico de los Beatles no por el lado más psicodélico no la influencia obviamente de Sargento Peppers y obviamente hicieron cosas bastante ya producidas cuidadas con un trabajo de diseño de disco no y ahí justamente el producto es este no de la conferencia secreta del Totobar que es un como tú dices no es un discaso lo podría saber es que el candombe que le ponen ellos mezclado con el rock yo siempre he pensado que lo acerca más a los kings que a los Beatles no sé si los kings han escuchado candombe beat pero esa nostalgia que es la impronta también de este disco de los shakers es muy de los kings más que de los Beatles sí 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 lo creo yo también así a mí es un disco que me sorprende muchísimo tiene una calidad impresionante entiendo que fue grabado en Argentina porque aparte el sonido es muy bueno para la época muy superior a lo que se hacía en Latinoamérica sí aparte los músicos o sea los integrantes eran muy buenos músicos claro los faturosos los faturosos después que se van para el jazz digamos y lo hacen de manera perfecta igual si alguien no ha escuchado este disco de los shakers pues lo recomendamos mucho la verdad bueno luego seguimos ya vamos en el 350 Los Rodríguez este entiendo que fue un disco que tenía que ver Calamaro ¿no? sí si Calamaro este es el segundo disco de estudio de Los Rodríguez ok casi todos todos los temas incluidos los grandes éxitos de este disco son compuestos por Calamaro y es el disco de la gran explosión digamos de tanto en España como en Latinoamérica del grupo y de Calamaro de vuelta al éxito digamos que había tenido con los abuelos de la nada pero como figura más secundaria y que no había no había podido reedituar como solista ya si la verdad Calamaro es una figura importantísima que hizo muchas cosas Calamaro incluyendo un disco creo que quíntuple o una cosa así el salmón del 2000 exacto yo alguna vez tuve la oportunidad de trabajar con él yo le diseñaba sus páginas web y este es un tipo buenísima onda y muy bueno o sea la impresión que me dejó porque nunca lo vi en persona lo hacía todo con chats antes ni siquiera existía el zoom cuando ni se usaba el zoom digamos y es un tipo muy inteligente y muy buena onda súper buena onda siempre ha sido una persona de medios digitales también toda la vida por lo menos hasta donde yo recuerdo antes del twitter ya tenía su blog o sea siempre he estado ahí interactuando con la gente por internet al menos claro los 2000 tenía una página que era algo camboya no me acuerdo no me acuerdo bien el nombre algo de camboya donde iba subiendo sus temas como que le quedaron cosas fuera del quíntuple salmón y se ponía a subir y a subir cosas no es una locura lo que trabaja este hombre o sea todos los discos que ha hecho y la cantidad de canciones que ha escrito es impresionante y este disco en particular estábamos entre este y el que sale ahí palabras más palabras menos pero este en latinoamérica fue sin documento yo creo que pegó en todos lados intentó escuchar en México si se oyeron además me parece que este disco tiene un poquito más de protagonismo de Calamaro a diferencia de los otros donde Ariel Roth también tiene un poquito más de liderazgo también aparte digo que un cantautor como él se haya ido a España sí o sea y haber triunfado tiene muchísimo mérito pero bueno sigamos con esto que es de salsa la verdad es que esto no lo conozco ya mira este disco este pertenece bueno es el disco por el cual prácticamente Ismael Miranda que era uno de los jóvenes talentos de la Final Star se presenta no obviamente venía con el apadrinado de Larry Harlow Larry Harlow era el pianista estrella de la Faña All Stars y era muy respetado por parte justamente de los productores de la Faña entonces prácticamente cualquier cosa que él decía se hacía tarde o temprano entonces él fue en primer lugar el que lo convocó a Ismael Miranda para que sea parte de uno de los vocalistas principales de la Faña All Stars y pueda integrar las giras que tenía los conciertos que tenían todo el tiempo pero luego ya un poco tiempo después ya le da la oportunidad para que tenga su disco completo con él como protagonista y justamente ahí está Abraham Paso donde lo presenta y junto en la cara tú la portada justamente salen los dos Larry Harlow junto a Ismael Miranda buenísimo luego seguimos con una cosa que sí es famosísima en México que es la Sonora Dinamita hace poco los fui a ver por cierto bueno o sea me imagino que ya son otros integrantes hay que ser los hijos yo creo pero pero divertidísimo la verdad sí sí este también este es un artista que tiene tres discos en la lista y los tres son bien distintos entre sí o sea son cumbia obviamente los tres pero tienen cada uno su estilo este es de los 80 y hay otro disco de los 90 y otro de su comienzo de los 60 y se va viendo bien cómo va cambiando el grupo y también la cumbia en la historia un grupo histórico que va atravesando todos los cambios que tiene la cumbia y este se llama la cumbia nació en Barú parte un poco con la polémica de dónde nació en Colombia la cumbia pero pero es un temazo tras temazo o sea sí y es la única banda que tiene de cumbia de cumbia que tiene tres discos en la lista es la única y justamente es algo por lo que ya comentó Jorge o sea es una banda aparte que es muy longeva tiene etapas bien diferenciadas en cuanto a su sonido y que también durante esos tiempos tuvo un éxito un éxito por el cual lo decidimos reivindicar también en los 600 sí ellos sí tuvieron éxitos en México así brutales sí sí bueno luego sigue una bomba Bad Bunny a mí este es un disco que me encanta la verdad este disco fui muy criticado por muchos de mis amigos porque lo mencioné entre mis discos favoritos del 2022 este bueno Bad Bunny siempre va a ser una persona que puede atraer controversia gente que simplemente escuchar su nombre ya dicen no 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 lo vamos a poner en una lista de buenos discos pero o sea viendo obviamente entrando mucho más allá abriendo los oídos siendo desprejuiciado y también encontrando la sintonía obviamente de la nueva generación porque obviamente si Bad Bunny tiene éxito es porque justamente hay una generación actual de jóvenes que lo oyen y este disco en particular que es el tercero bueno en realidad peor de la cuenta porque hay otros discos que ha sacado pero siendo el disco del 2022 en plena pandemia es un disco que también trae bastante cola porque tiene dos lados específicamente uno que es bien bailable con temas muy reggaetoneros y otro que es mucho más introspectivo con temas incluso algunos indies tiene colaboraciones bien particulares con Bomba Estéreo tiene con Damarías tiene una con Buscabulla entonces era como la oportunidad para Bad Bunny para hacer un poco o sea mostrar su lado polifacético por decirlo de una u otra manera y creo que también esa es parte del encanto de este disco al punto de que hasta ahorita sigue la lista de Billboard que es esta lista que semana a semana saca los discos más vendidos o en todo caso los más exitosos en Estados Unidos ya tiene el disco de un verano cientista como más de dos años ahí entonces te das cuenta que y no hay ni un disco en español que tenga ese nivel de récord y es por algo no es porque definitivamente ha tocado alguna vibra alguna fibra de la juventud que lo siga oyendo y yo creo que aunque puede ser también polémico un poquito yo creo que va a ser uno de los discos también que va a quedar en el tiempo de lo que corresponde a Bad Bunny por el mismo por el mismo lado que es polifacético para encontrar esas colaboraciones que así nomás no las vas a encontrar en otros artistas de reggaetón y trap sí de acuerdo lo único que se me hace horripilante de este disco es la portada fíjate o sea a mí me encanta como la intención de escribir a la disquera y decirles o sea por favor llámenme antes de publicar esto este se llama Agli Primo el que hizo la portada ellos siguen la cuenta de Rockles Américas es un tipo de California ese tipo de California y siempre hace ese tipo de estética pero sí puede ser que obviamente no sea de gusto de todos no lo que pasa es que digo puede ser generacional es algo que a mí no me llega pero que evidentemente ha funcionado y que pues es una portada de Bad Bunny pues digo me importa mi opinión hombre está bueno como todo sí 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 otro discas asazo este de expreso 2222 de Gilberto Gil para mí sí es el mejor disco de Gilberto Gil sí sí para mí también es el mejor disco de Gilberto Gil es justo antes de irse más al sol más para supor el reggae también después este como el gran disco que sacó de música popular brasileña incluso más que el primero que es más tropical pero sí aquí muestra todo su dote tanto de composición en letras su arreglo su guitarra tanto eléctrica como acústica es un disco perfecto este lo estamos justo volviendo al exilio en Londres donde estuvo con Caetano que participa también en un par de temas ok sí eran muy amigos Caetano y Gilberto si alguien no ha oído este disco hay que oírlo aquí lo que comenzamos antes por ejemplo el Jackson de Pandeiro el que vimos antes de la portada naranja acá Gilberto Gil retoma un tema de él que lo hizo famoso el chiclete con banana del final de los 50 y hace una versión propia Gilberto Gil este es bien este es un disco que mira harto hacia atrás y mira harto hacia adelante tiene esa doble mirada sí me encanta sí constantemente en todo caso va mirando hacia atrás y hacia adelante tiene un discaso pero luego sigue no sé si el compositor más importante de latinoamérica o el cantautor más sí no sé a mí se me hace un super aunque fíjense que como dato curioso este disco yo ya no lo oí este disco ya no llegué aquí creo que yo me quedé en el unicornio azul pero mira sí pero sí sí bueno yo creo que lo importante este disco yo sé que siempre hay discusiones sobre todo en los que son muy fanáticos de Silvio pero me parece a mí que es el último gran disco de su carrera sobre todo por el tema del contexto en el que sale el disco fue un disco que justamente venía con el tema del quiebre del fin de la unión soviética eso conlleva una crisis en Cuba bastante fuerte y había como una suerte de malestar bastante profunda que había un descontento ya muy social fuerte allá en la isla y él transmite justamente esa parte de letras como el necio a partir de ese tipo de canciones que son parte de esta de esa etapa pero a su vez también se comienza en una trilogía que como dice ahí la reseña los discos que se complementan en tiempo posterior que justamente su apellido paterno es su apellido materno Silvio Rodríguez Domínguez entonces si es un disco mucho más desnudo un disco mucho más acústico en comparación de los discos de los 70s 80s que tenían más arreglos que tenían ese tipo de cositas muy específicas de repente del rock pero en cuanto a letra es una letra bastante cruda incluso varias de esas canciones aún siguen siendo bastante interpretadas si no me equivoco también los Bunkers creo que hicieron un disco con canciones de él y se incluyen justamente dos canciones de esta que recuerdo que es justamente El Necio y Quien Fuera son canciones muy emblemáticas de Silvio y que aún siguen siendo interpretadas por él en sus conciertos sí pues tendré que oír este disco pero sí soy muy fan de Silvio Rodríguez la verdad luego sigue esto que también me gusta mucho mucho Makisa que esto es rap y hip hop ¿no? sí finales de los 90s este los Makisa eran cuatro que venían volviendo de no del exilio de ellos pero del exilio de sus padres sus padres todos nacieron afuera o casi todos de los integrantes y eso se refleja mucho en las letras son muy políticas tanto del presente en Chile en ese momento hay letras que son casi de la elección presidencial de ese año digamos y hay otras letras que miran hacia atrás de su propio pasado y ya ya también uno nota toda la habilidad de Ana Tiyu al raper digamos sí y en ese disco la combinación de CO2 aunque este no es el único pero CO2 con Ana es bastante a mí me encanta ¿no? porque así no más no tienes este tipo de dúos o sea hay otros dudos ¿no? pero de rapero y rapera no hay así no más ¿no? y Makisa o bueno Ana en particular estaba muy contagiada por lo que estaba sucediendo en el rap francés por Lauren Hill este tipo de influencias de Soul que desde los 90 era muy de mezclarse el Soul con el Hip Hop que luego se perdió un poquito entonces eso se tiene y se reproduce también en el disco ¿no? y por eso de repente es un disco muy diferente de repente otras cosas de rap y Hip Hop que salieron mucho más adelante ¿no? sí ese es de los pocos discos de Hip Hop que conozco porque este sí lo he visto en algunas mencionado como como uno de los grandes discos de rap latinoamericano por ahí digo porque evidentemente también hay que decirlo en el rap para mí por ejemplo si hay una brecha generacional o sea es decir a mí ya no me tocó o sea ya no es algo que yo viví es como reggaetón me puede gustar un disco pero ya entender de reggaetón pues no ni de broma bueno luego seguimos con el son cubano la verdad es que este disco no lo conozco este disco digamos es muy tradicional en su sonido ok es de 1970 es póstumo de Guillermo Bortavale yo a veces lo he pensado un poco como si alguien escuchó Buena Vista y se escuchó todos los discos de los que sacaron después de Buena Vista son los de Ahim el de Omara y no sabe para dónde ir está el de Estrellas de Areíto que es de final de los 70 que no está en la lista y está este de Guillermo Bortavale tiene un sonido muy muy similar a ese pero 20 años antes digamos claro con la música cubana siempre pasa eso que hay un momento como un revival que se mira hacia atrás para poder recuperar un viejo sonido o de repente una gloria que fue muy grande pero de repente no fue muy reivindicada en su momento y se le trata de dar obviamente su nombre a partir de un disco y bueno si bien obviamente el caso más conocido que tenemos es el de Buena Vista Social Club en este caso con zonas cubanos también es un buen ejemplo que sucedió ya en los 70 de repente una escala menor pero igualmente importante para la música el son y la guajira pues interesante voy a tener que escuchar este disco porque me interesa mucho ese mundo pues luego sigue de Brasil otro disco brasileño Tom C también este disco me fascina de Tom C la verdad sí después aparece otro de Tom C estudiando samba siempre están estos dos en discusión de cuál puede ser el mejor disco a mí personalmente me gusta más el otro aunque este que hay muy muy cerquita pero sí Tom C es una figura difícil de clasificar diría yo fue parte de la tropicalia y un poco al borde pero siempre anduvo como en su propia onda en su propio camino en su propia experimentación y en el disco se ve todo eso partiendo por la canción con la que comienza en que un poco irónica tirándole a la demás música brasileña en que se hacen los complejos pero al final les dice hay que disfrutar más que más que hacerse los complejos pero al final uno ve el disco y es bastante complejo no complejo pero es súper disfrutable pero se nota que hay harta preocupación por los arreglos por experimentar por encontrar nuevos sonidos Tom C alguien que no sé en los 90 o en los 2000 ya con 60 70 años en los conciertos usa sierras eléctricas que cortan madera como instrumento digamos un tipo que no para hasta ahora digamos sí sí creo que la portada representa muy bien lo que es el disco es una portada que puedes entender pero muy extraña muy extraña ¿no? me encanta la portada también de este disco y bueno seguimos con Rodrigo este cantautor mexicano que que en México realmente tampoco es que sea conocido a nivel masivo o sea en México es un cantante de conocedores y de culto más que nada más conocido porque el Tri cantó algunas canciones de Metro Valderas y esto sí sí acá en Perú bueno se escuchó mucho en Metro Valderas también pero la versión es un Tri del Tri obviamente ok sí sí bueno que ahí hay una anécdota muy dura que muy poca gente sabe cuando salió el disco del Tri Alex Lora que que tiene unas historias rarísimas con con fusiles se puso la autoría de la canción y alguien le dijo oye pero ¿cómo te atreves si esta canción es de Rodrigo González y ya hicieron una segunda edición y ya dice que la canción es de Rodrigo González y Alex Lora porque Alex Lora supuestamente le puso una parte de la letra a su versión pero bueno como dato curioso claro pero bueno al margen de eso Rodrigo González que si bien tuvo una vida bastante corta una carrera mejor dicho corta este sí tiene una impronta bastante característica en su letra ¿no? este y obviamente este disco también no fue hecho depende de las mejores condiciones es un disco que se escucha bastante brusco en cuanto al sonido pero yo creo que lo que se reivindica es más allá de la letra y de repente la performance ¿no? que tuvo Rodrigo obviamente en todo ese tiempo y que se reprodujo a través de Humanistories principalmente ¿no? yo creo que de una u otra manera su manera con sus propios códigos su propia forma de reproducir este historias contó obviamente lo que sucedía con la Ciudad de México en los años 80 ¿no? sí hay que decir que este disco realmente él nunca editó ningún disco en vida él grababa este casete este era un casete grabado por él en su casa y él los vendía las tocadas ya que falleció que por cierto él falleció en el temblor del 85 entonces por ahí un crítico mexicano dijo que murió de una sobredosis de ladrillo este ese fue el disco pues que quedó como para la historia pero nunca se editó cuando él estaba en vida entonces pues también es algo como por eso se entiende que sus canciones estén tan mal grabadas pero es un discazo tiene unas letras preciosas Rodrigo este para mí es top 5 en México o sea si yo hiciera mi lista este sería top 5 seguro y bueno luego seguimos con Willy Colón y Héctor Lavoe que tienen varios discos esto hay mucho en la lista ¿no? bueno por suerte porque es algo muy importante hay harto en la lista solo y juntos y esto fue creo que el último disco que grabaron juntos José Luis después de haber estado grabando por separado porque ya había estado juntos a final de los 60 en que Héctor entra a la banda de Willy como cantante después ya le empiezan a poner su nombre en la portada hasta que se separan cada uno por su camino aunque Willy igual sigue haciendo los arreglos de algunos discos y aquí se vuelven a juntar y este es un disco de cuatro temas cuatro pistas algunas bien largas y donde hay algunos de los más grandes clásicos de la salsa por muchos considerados puede ser el mejor disco de salsa dura más que incluso siembra más que algún otro de Héctor es muy venerado este disco hemos recibido algunos comentarios de que como está tan abajo este disco pero claro hay tanto de Héctor en la boda hay tanto de Willy y de Rubén que hay que compensar un poco es imposible meter todos los discos de Willy Colón en el top 100 pero sí por ejemplo nosotros no tenemos ni un disco de Willy Colón donde él cante porque Willy Colón tuvo una carrera también como intérprete vocal pero nosotros preferimos justamente sus etapas con otros intérpretes como La Vo o con Rubén Bláez pero esa es también parte un poquito del juego de la lista aparte otro dato curioso también es que ese disco fue pensado como parte de una banda sonora porque La Faña en la etapa de los 80 decidió meterse a una productora de películas y realizó no recuerdo si dos o tres películas y una de esas era Vigilante justamente igualito que el nombre del título del disco pero lo curioso es que en la película solamente sale como actor Willy Colón pero no sale Héctor La Vo en ningún momento y la película es en inglés con actores norteamericanos no tiene nada de latino bueno salvo algunos personajes porque es Nueva York pero no está pensado para un público latino específicamente entonces es la curiosidad que tiene ese el disco en relación a la película como banda sonora es que aquí también hay que decir lo que Fania pues es una o sea es una disquera norteamericana bueno o sea obviamente hecha por latinos es música latina pero era lo que habíamos platicado el otro día de Los Lobos que o sea cuando cuando Estados Unidos la industria agarra algo pues tiene unos niveles de producción mucho más importantes digo siendo honestos pues tienen la industria ya es enorme la industria de la música entonces por eso hicieron estos discasos la verdad ahora yo les quería hacer una pregunta a ver quién me la quiere instar lo que pasa es que en la lista he visto mucho que hablan de salsa dura cuál es la diferencia entre la salsa y la salsa dura perdón la ignorancia mira lo del término de salsa dura es un término que nace cuando ya la salsa empieza a aparecer la salsa comercial porque la salsa como más o menos se explican algunos discos como el de Mon Rivera de repente por ahí Edi Palmieri viene del jazz viene como un poquito de una facción del jazz latino pero empieza a tener sus propias sonoridades entonces prácticamente ya con el nacimiento de La Faña a partir de los discos de Willy Colón justamente El Malo esos primeros discos empieza a tener ya un sonido bastante propio en particular y ahí se le empieza a llamar salsa que también fue controvertido porque había gente como Tito Puente que nunca aceptó el término salsa que no le gustaba etcétera pero estas sonoridades estos discos eran canciones largas por ejemplo no tenías canciones de 8 minutos donde había bastante improvisación donde había un sonido casi todo el tiempo en cambio ya para los 80 empiezan a aparecer canciones mucho más cortas donde solamente había un coro estribillo coro normalmente letras de amor mucho más pensado por la radio porque en Nueva York y bueno en el mundo del Caribe empieza a aparecer radios especializadas en poner música salsa pero también estas radios piden que las canciones sean cortas de 4 minutos o 3 minutos entonces cambia completamente el género entonces para todos la gente que era fanática de la salsa vamos a llamarle salsa dura justamente a este viejo sonido de los 70 donde todavía había estas improvisaciones había este tipo sonoridades mucho más exquisitas para el oído que buscaba más que nada el tema musical antes que el tema de la canción ok pues ahí está la explicación perfecta bueno luego seguimos con otro de los grandes de Brasil Caetano Veloso que este disco creo que fue importantísimo para romper con la tradición en vivo estamos hablando de 1968 la tradición del Bossa Nova y esto pues esta era como la novedad en Brasil claro este en conjunto con el mismo disco de la Tropicalia no recuerdo bien cuál salió primero pero son diferencias de meses sale este sale de la Tropicalia sale de los Mutantes sale el primer de Gisberto Gil todo es corrido casi un mes un mes un mes un mes y todos van participando en los otros discos en este disco tocan los Mutantes en un par de temas como banda de apoyo y el primer disco de Caetano solo y parte con la canción Tropical que define todo el movimiento y define lo encapsula en un concepto y se puede ver también un poco de cómo va a ser la carrera de Caetano puede ser una foto también de yo diría Caetano tiene no sé 50 discos sigue sacando de disco hasta ahora ya con 80 81 años creo que tienes pero aquí en este disco se mueve de la bossa nova al rock tiene canciones en español con ritmos más latinos fuera de Brasil como Soy Loco Por Ti América y es un disco claro un disco para comenzar un género que revolucionó la música en Brasil y Caetano también un grande de Latinoamérica un grande del mundo y tiene dos discos en la lista y podría haber tenido un tercero creo yo porque los dos discos que saca después hasta que saca Transa el 72 que es el otro disco que está en el top 100 los siguientes dos discos son también muestran muestran distintas facetas de Caetano sí uno cualquiera los dos podría haber estado digamos sí bueno luego seguimos con otro grupo que a mí me gusta muchísimo este sí lo conocía porque soy muy muy fanático de ay cómo se llama el Eduardo Mateo Mateo entonces el quinto que este es un grupo de culto uruguayo ¿no? claro es una banda emblemática porque tiene dos personajes que son totalmente importantes para la música popular uruguaya que es tanto Eduardo Mateo como Rubén Raga y bueno obviamente también estaba Urbano Morais pero los dos principalmente son personas que han tenido una discografía totalmente longeva en la música uruguaya y cada uno con su propia evolución este el quinto propiamente tiene una curiosidad que mientras estuvo vigente no grabaron discos grabaron algunos sencillos algunas cosas particulares pero lo que tuvieron fueron más que nada muchas participaciones en medios en radios en televisión y justamente ese disco el circa 68 fue una compilación posterior porque el quinto dura si no me equivoco tres o cuatro años no más entre 67 70 71 más o menos puede equivocarme con el año pero entonces lo que se hizo fue recuperar justamente esas viejas grabaciones ¿no? como dice ahí la reseña del 67 al 69 y eso fue lo que se reprodujo en este disco ¿no? entonces la historia con el quinto es un poco va por ahí ¿no? no se compraron sus discos en su momento se escucharon los singles se escuchó mucho en los medios pero luego para entender la evolución de la música de Eduardo Mateo y de Rubén Radá justamente se empezaron a ver una demanda de discos y ahí fue cuando salió justamente este ¿no? ya yo 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 conozco mejor otro disco de ellos que creo que es posterior de hecho lo tengo físicamente pero no es este exactamente o este es el único que tienen tienen otro que se llama Musicaciones también y luego me parece que en los 90 grabaron un compilado de los dos donde hubo un poco de 168 y Musicaciones pero porque no grabaron tantas canciones no es que no es un grupo que hubo tuvo muy este produjo tantas canciones grabadas entonces justamente lo que si se ha hecho es recuperarla a través de compilado si se me hace que el que yo tengo es ese que de hecho esos compilados bueno yo la primera vez que oí hablar del Quinto y de Eduardo Mateo bueno la verdad es que la primera vez que lo oí hablar fue por Juana Molina que hizo una recomendación de Eduardo Mateo pero nunca encontré música de Eduardo Mateo nunca la encontré y una vez que fui a Nueva York a una tienda que se llamaba Other Music que es una tienda mítica en Nueva York una tienda de discos mítica en Nueva York o sea que cuando la quitaron había así billboards de gente que compraba para ponerle gracias por todo Other Music este y ellos editaron en su disquera que se llamaba Lion editaron editaron el disco de Eduardo Mateo editaron la recopilación esta que te decía del Quinto entonces los compré y me volaron la cabeza o sea esto si me voló la cabeza entonces dije nunca nunca creí que en Uruguay hubiera para que veas como era la ignorancia antes del internet o sea en México no se creía que en Uruguay se hubiera pasado algo así claro claro y fíjate que ese sonido bueno obviamente digamos ya de ahí se reprodujo obviamente hacia posterior en lo que corresponde a música popular uruguaya es por eso que le llaman candombe beat porque obviamente el candombe es un sonido muy tradicional que viene de tiempo atrás pero ellos al incorporar cosas psicodélicas un poquito de Beatles entonces ahí viene justamente esta sonoridad bien particular que luego emplearon tanto Eduardo Mateo y también Rubén Rada que si bien de repente no es tan tan conocido de repente fuera de Uruguay por lo menos en Trío de la Plata es muy reconocido y él se metió más en temas más afrolatinos por decirlo de una manera sí, sí sí, sí lo conozco y me gusta también mucho lo que hace Rubén Rada y bueno luego seguimos con un disco que la verdad yo no conozco la verdad obviamente sí conozco a Eddie Palmieri pero no este disco pues este es un disco en que ya se empieza a asomar la salsa y como dice ahí y hablábamos en unos videos anteriores está ahí inspirado en el de Mon Rivera también ok es decir de este año o del 60 o del 60 pero empieza ya esta fusión de de distintos ritmos que van a configurar lo que va a ser la salsa y el desarrollo durante los 60 Eddie Palmieri después tiene una discografía gigante digamos hay un disco de él después el top 200 por ahí y tiene varios discos o sea vámonos para el norte para el monte y un par más que podrían haber quedado también elegimos este y el otro justamente este porque tal vez no es el mejor musicalmente comparado con lo que desarrolló Palmieri después durante su carrera pero si es importante como es esa piedra de inicio en que comienza a fusionar para llegar al sonido que va a desarrollar tanto él como los demás que va a ser la salsa claro Eddie Palmieri es uno de los grandes del jazz latino entonces si tú escuchas toda su discografía vas a encontrar obviamente toda una evolución del jazz latino no era propiamente salsa pero esta diferencia de otros de sus pares él era bastante curioso entonces en esta etapa de los 60 él empieza a experimentar por ahí con pequeños sonidos como ahí dicen hay un poco de chachachá un poco de guajira un poco de son cubano y dentro de esas mezclas que él empieza a hacer también reproduce lo que estaba haciendo Mon Rivera en ese entonces que era traer el sonido de aplena incorporar más trombones y le llamaba un trombanga y ese sonido de trombanga o trombaga justamente luego es lo que más adelante se empieza a reconocer como salsa porque todavía en los 60 todavía no tenían esa noción de esa idea de llamarle salsa salsa como ahora ya se le llama con mucha facilidad entonces entre ellos también tenían sus propias discusiones que si esto es así que si esto es un son cubano que si es un chachachá etcétera etcétera y bueno al final todos ganamos porque fueron curiosidades de estos artistas que empezaban a meter por ahí sonidos de Puerto Rico sonidos de Cuba sonidos de aquí y de allá del jazz y al final todo se incorporó en producciones como esta ya buenísimo y bueno seguimos a mí me dio muchísimo gusto ver a Oscar Chávez en la lista si se me hace un cantador pues con una dignidad intachable dentro de Latinoamérica o sea así es como yo lo veo con una carrera jamás si es un tropiezo Oscar Chávez un poco lo que pasó con Silvio como veo a Silvio me explico o sea que son como fieles a su discurso toda su vida claro y bueno hasta creo que murió hace recientemente también un par de años el año pasado pero sí fue actor tuvo varias facetas y en lo que corresponde a música era muy curioso también obviamente estuvo sus diferentes etapas donde se metía a veces más en temas netamente folclóricos mexicanos aquí propiamente se mete a buscar el repertorio de la música latinoamericana y como tú dices era bastante coherente en general y lo que corresponde a este disco propiamente hay interpretaciones bueno yo como peruano me gusta obviamente su interpretación de la flor de la canela de Chabuca Granda pero también ahí tienes canciones cubanas tienes canciones de México tienes canciones de uno u otro lado que compaginaron bastante bien en lo que él justamente proponía pero en sí en realidad Oscar Chávez es un artista en lo cual puedes desprender cualquier disco y encontrarte joyas y aparte tenía un discurso muy propio de lo que él representaba y lo que quería representar y aparte por lo menos en México fue un cantante con muchísimo éxito o sea durante muchísimos años se presentaba en vivo y a donde ibas tenía temporadas y digo bastante bastante importante en México ahora que dijiste que factor hay una anécdota de él que es preciosa que él sale en la película Los Caifanes que fue por lo que le pusieron Los Caifanes al grupo de rock por esa película y él es como como El Estelar junto con Julissa otro personajazo del rock y de la música popular en México uno de los personajes contraculturales de México creo ah sí Oscar Chávez contracultural este sí una figura importantísima se extraña se extraña la presencia de Oscar Chávez importante decir que después hay creo que dos o tres volúmenes más de Latinoamérica Canta que también reinterpreta distintas canciones y clásicos del repertorio latinoamericano que siguen un poco la idea que tomó en este primer disco que se llama Sí después retoma también y su forma de interpretar cada ritmo y cada sonido latinoamericano es muy rico Sí es que tenía una voz muy particular este se ha llegado a decir hasta que era un mal cantante es un poco lo que le pasaba a Bob Dylan ¿me entiendes? que Bob Dylan no tenía una voz grandiosa pero tenía canta de cierta manera que tiene mucho sentimiento lo que luego seguimos con esto que la verdad es que esto si no lo conozco no tengo idea de qué sea bueno a Lidio Díaz es uno de los guitarristas más importantes ¿no? de en formación clásica desde Venezuela ¿no? entonces así como tienes de repente a un músico como Leo Brower en Cuba o de repente a Villalobos en Brasil tienes a Lidio Díaz ¿no? en Venezuela pero a Lidio Díaz en sí era como una suerte de discípulo de de otro gran guitarrista llamado Antonio Lauro que es también muy muy renombrado en en Venezuela ¿no? entonces en lo que corresponde al tema de guitarra clásica este disco un disco totalmente recomendable y prácticamente imprescindible este con un poco de contexto es que bueno él había tenido cierto éxito en Europa y es invitado justamente a Venezuela para poder grabar este disco entonces recoge justamente composiciones de Antonio Lauro así como de otros compositores y es lo que se desprende justamente de este álbum ¿no? que es este como te digo bastante relevante lo que corresponde a música clásica pero en guitarra ¿no? ya claro en guitarra clásica y en este disco en particular con elementos venezolanos digamos un disco hermoso porque como dice José Luis antes había después de estudiar se fue a Europa a perfeccionarse estuvo en España se fue a estudiar a Italia con el guitarrista español Andrés Segovia que dictaba curso allá y luego en Francia se graba sus primeros dos discos más clásicos y justamente en este disco empieza a retomar Venezuela bajo una mirada clásica pero es su vuelta digamos a a la música más más venezolana ok aún no llegamos a mi guitarrista favorito de la lista pero bueno este disco se ve muy interesante si me voy a tener que echar un clavado a la a la discografía de a Lirio Díaz ¿no? es una belleza ese disco sí se ve por lo que dicen se mantejó muchísimo bueno luego seguimos con la contraparte esto no es música clásica ni mucho menos eso sí es o sea masivo en México es un éxito arrollador y bueno son los Tigres del Norte que han tenido varias varios hits masivos en México brutales ¿no? este jefe de jefes pues hitazo la verdad sí habían varios discos de los Tigres del Norte hay otro en el top 100 también Contrabando y Traición sí este pues es un disco doble esto me parece que tuvo muchos hits y fue un disco muy vendido en México claro y también fue expandió su horizonte también a otras partes digamos sí el jefe de jefe por ejemplo también fue versionado por Álvaro Enrique en su primer disco solista después de salir de los tres esa no me la sabía qué buena onda fíjate que tengo un amigo que una vez por X circunstancias es productor mi amigo no voy a decir nombres pero el caso es que los Tigres del Norte lo invitaron a producir un disco y dice que ya llegó pláticas juntas todo perfecto querían hacer un disco que es que más pop y dice que o sea a las cinco horas en el estudio le dijeron no sabes qué mejor lleno no o sea estamos viendo tú no le agarras la onda a nuestro jale y volvieron a sus productores de siempre y ahí como que siempre se me hizo o sea pues sí es cierto o sea no pueden agarrar a alguien de pop y hacer un disco de ellos pues no o sea traen su onda muy clavada y bueno luego otro disco que no conozco también de salsa dura que es Sonora Ponseña obviamente conozco a las Sonora Ponseñas sí tienen mucho jale por acá pero este disco no lo conocía la verdad este fue un disco de bastante consolidación ya eran tenía una trayectoria de casi 30 años pero este disco fue de bastante consolidación a nivel latinoamericano también y hay harta mezcla mezcla de salsa con jazz en que van es bastante van experimentando bastante con su sonido es bastante rico en sonido yo no estoy tan familiarizado con la Sonora Ponseña tengo un amigo que es muy salsero que es muy fanático de Papo Luca le encanta todo lo que hace Papo Luca y como dice Jorge justamente nosotros también no estamos completamente decididos por cuál disco de la Sonora Ponseña nos estamos yendo porque también tenían discos antecesores igualmente ricos y atractivos algo que también nos jaló un poco para decidir por este disco fue la portada porque algo curioso que tiene la Sonora Ponseña son sus portadas muy rock muy metal de la época si es que siempre ha habido bueno por ejemplo siempre recuerdo mucho el tema de que Rigo Tovar era fanático de Black Sabbath entonces la música latina digo me refiero a la música como tropical latina masiva siempre ha tenido como ese coqueteo con el rock pues bueno luego seguimos los cantos vallenatos de Escalona Boeba y sus vallenatos esto tampoco lo conozco ese disco una leyenda de Colombia pero de las figuras del vallenato histórica principales y este disco conjunto de Boeba de sus vallenatos es uno de sus mejores discos hay varios clásicos de él ahí pero la vida de Escalona digamos es tan importante en Colombia que incluso a principios de los 90 si es que es una serie de subida una serie de televisión de subida que en los países latinoamericanos se ve poco digamos sobre todo en los 90 ahora ya hay series de todos los artistas que uno quiera casi pero pero en los 90 digamos series de artistas no recuerdo muchas y de Escalona en Colombia se hizo una que la protagonizó Carlos Vives justamente y aparece mencionado por ejemplo también en Año Soledad en algún momento que va a tocar Rafael Escalona ese nivel de casi mitológico tiene si un dato curioso con Carlos Vives es que Carlos Vives quizá mucha gente no conoce que él era un cantante de pop rock él quería imitar a Miguel Mateos gente como ella y justamente a partir de esa invitación que le hacen para poder actuar como Rafael Escalona él se convierte a partir de todos los discos posteriores se va a la música tropical a la música vallenata cumbia entonces eso fue un poquito el giro que tuvo y aparte tuvo también el éxito masivo que logró Carlos Vives pero regresando al disco de los cantos vallenatos de Escalona es prácticamente un disco muy fundacional es un disco que de repente comparado con los vallenatos que hablamos anteriormente como Binomio de Oro o de repente Diomedes Díaz es muy clásico el sonido es bastante muy distinto en muchos sentidos entonces todavía era la parte donde el sonido estaba en plena evolución Escalona no grababa propiamente y se basaba principalmente por músicos como Bobea que eran los que la interpretaban y lo hicieron popular en aquellos años ok aquí lo que ya no entendí es el artista quien es Bobea y sus vallenatos o sea Bobea y sus vallenatos son los intérpretes y Escalona son las interpretaciones o sea el autor de las canciones es Rafael Escalona pero quien interpreta a los músicos son Bobea y sus vallenatos ya ok pues habrá que escuchar ese luego este a ver explíquenme este dice varios artistas me imagino es una recopilación ¿no? claro así es como parte de los ese no fue por disco fuente porque dice el tropical pero entiendo que ellos trabajan con fuentes a ver ahí sí bueno voy a buscar más investigación al respecto pero lo que sí te puedo decir es que la pollera colorada es un tema muy emblemático en lo que es cumbia quizás quizás el tema fundacional o el que se puede discutir también eso ha sido interpretada por muchísimos músicos en diferentes países también este creo que Carmen Rivero interpretó en México si no me equivoco puedo equivocarme ahorita pero el tema es que esa compilación en particular contiene esa canción la primera grabación de de la canción y también este tiene otros a otros importantes canciones a otros importantes intérpretes como Lito Barrientos ¿no? este entonces lo característico de este disco es que es un disco fundacional o importante para la evolución de la cumbia principalmente ¿no? muy aparte de contener una de las canciones más emblemáticas del género ¿no? por ahí también hay algo importante y no quiero equivocarme porque no tengo el dato hay un hay un artista ¿ya? ajá y también aparece en este disco pero no no me acuerdo exactamente quién era de los que estaban en el compilado y es bastante interesante porque usaba un sonido que no no tiene nada que ver con todo la cumbia que normalmente es típica de ¿no? que nosotros conocemos ¿no? y yo creo que es bastante recomendable que le puedan dar ahí una oída no me acuerdo ahorita quién era el intérprete pero es bastante relevante porque la gente cree que la función de la cumbia y el rock ya viene de los 80 90 cuando ya ahí en esa época ya había por ahí un poco de eso sí ese tipo de datos siempre que les cargas tantito sale algo que ya lo hizo antes entonces es es bastante arriesgado decir el primero que mezcló no sé qué claro este disco en 1960 me dice que tiene algo algo de rock lo voy a escuchar para solamente por ese dato para esa fusión ahora yo quería hacerles un comentario yo ya sabes lo de siempre ¿no? ¿por qué no pusieron tal disco pero hay unos discos que a mí me fascinan que de hecho son chilenos y que sí me parece algo muy relevante para la música incluso o sea del mundo por ejemplo este el señor coconut hizo una mezcla de este de música electrónica con cumbia el señor coconut muy poca gente lo sabe pero tuvo muchísimo que ver con chile a lo mejor en chile es famosa su historia pero en méxico le dices a alguien señor coconut chile y hace un cortocircuito ¿no? porque el señor coconut era de alemania bueno o sea atom heart si no me equivoco se llamaba pero los discos y la fusión de cumbia con electrónica se dio en chile y de hecho Jorge González tiene un disco fantástico Gonzalo Martínez y sus congas exacto que tocan por eso me acordé mucho de la pollera colorada porque sale ahí claro super rola super rola pero bueno era buen momento para sacar el tema de por qué no habían metido a Jorge González y sus congas González ah no Gonzalo Martínez estuvo estuvo creo en la base de Gonzalo Martínez si claro si estuvo si estuvo en la base y bueno creo que también hubo otro disco de Jorge González en la base el primero después de separarse de los prisioneros el homónimo creo que pero bueno no no quedó nada más pero si es un disco super interesante el de Gonzalo Martínez no pegó mucho en chile particularmente porque no se entendió yo creo si yo está haciendo Jorge González está decadente haciendo estas cosas que no entiende nadie pero es un disco super rompedor no ese es un disco un disco que te dice que tiene es muy interesante es un disco único en el mundo único hay pocos discos que son o sea solamente alguien los hizo en un momento específico ese es uno de esos pero bueno pues ya está dicho bueno luego nos seguimos con la Argentina Kevin Johansen andenada de ese que me pueden decir Johansen un caso caso atípico digamos nació en Alaska podemos tener otro artista no nacido en Latinoamérica y en sus letras y en sus letras se ve harto ese juego de que no es de ningún lado pero es argentino y es gringo pero no lo entiende en ninguna parte y este disco en particular después tiene otro disco que puede ser más exitoso que este pero es como su carta de presentación y que fue bastante exitoso no solo en Argentina sino que en varios países de Sudamérica y y se pasea digamos como se dice acá como Pedro por su casa por todos los estilos posibles de Latinoamérica o sea hace voz hace folk tango y y lo hace todo bien con letras también que que son bien interesantes y en algunos casos bastante divertidas si es como su no soy de aquí ni soy de allá pero versión apolítica un poquito por el tema de la idea del disco ¿no? algo bien curioso con Kevin Johansson que también me voy a salir un poquito del disco pero es que acá en Perú se le conoció por una banda que tenía en los 80 que se llamaba Instrucción Cívica que nadie nadie conoce solamente en Perú este pegaron un bastante un año y bueno también desaparecieron y él siempre lo pone en su biografía de que él cuando era joven tenía una banda de Instrucción Cívica y no pegó más que en Perú porque ni en Argentina ni siquiera pegó esa banda que buen dato ese sí es bien curioso y luego bueno ya vino de su carrera mucho más adelante como solista ¿no? sí en México creo que bueno yo no recuerdo haberlo oído digo sí sabía quién era lo tenía medio ubicado digamos pero la verdad es que ya cuando lo vi en la lista oí el disco y me gustó y también vi un video y se me hizo bastante interesante si juega con códigos de humor ¿no? de ahí de repente incluso relacionas un poquito con lo que se llama Anu Chao hasta cierto punto ¿no? este tiene que hacer como la procesión con bien intelectual que sí en un público tiene bastante bastante pegada en Sudamérica creo que por lo menos ha pegado bastante Kevin Johansson con los dos o tres primeros discos que sacó ya pues interesante ahí echarse un clavado en Kevin Johansson luego sigue esto que no sé que no sé cómo Los Harkas Los Harkas Los Harkas Los Harkas de Bolivia con su disco Bolivia esto no lo conozco fíjate bueno Los Harkas es quizá la banda tradicional andina más exitosa aunque bueno es muy relativo eso también pero más constante en un cierto sentido ¿no? este justamente hay una controversia por eso no quise meterme tampoco en la controversia entre los mismos fundadores sobre cuándo nació la banda ¿no? porque algunos dicen que fue como una reacción a la otra banda que se llamaba Los Hairas pero a diferencia de Los Hairas que Los Hairas sí eran músicos netamente bolivianos que tenían la experiencia andina ¿no? de lo rural a lo urbano ¿no? en cambio Los Hairas eran básicamente extranjeros que se habían enamorado de la música boliviana tenían una experiencia más del exterior y que la habían reproducido en sus discos ¿no? pero hay otro sector de Los Hermanos Hermosa que también conforma la banda que rechazan esa teoría que ellos no salieron a reaccionar a nada de ellos ¿no? porque bueno en fin hay controversias entre los hermanos pero lo importante para el disco ¿no? es que sí funda una etapa en cuanto a industria musical de música andina de repente en México o en otros países no se escucha mucho pero sí existe una industria musical entre artistas que hacen música andina ¿no? y Los Harkas prácticamente fundaron eso ¿no? porque antes la música folclórica era netamente como digo ¿no? de repente extranjeros que se enamoraban románticamente de la música andina y la interpretaban y después iban a Europa o algo así o si no colectivos netamente indígenas que interpretaban música pero por desconocimiento desconexión con la industria no tenían carreras longevas ¿no? el caso de Los Harkas era distinto ellos querían hacer una industria tenían obviamente una intencionalidad en ese sentido incluso por eso que en Bolivia le llaman neo-folclor a lo que ellos hacían y particularmente este disco tiene su característica por un uso predominante de un instrumento que se llama el ronroco que años más adelante lo ha popularizado mucho Gustavo Santolaya a través de sus de sus bandas sonoras ¿no? en varias de sus películas se utiliza el ronroco pero en realidad quienes fueron los primeros en usarlo predominantemente fueron Los Harkas y fue precisamente en este disco ¿no? entonces por eso la importancia también de Los Harkas para lo que es la música andina sobre todo y después Santolaya no solamente en las bandas sonoras sino que los discos que producía trataba de meter el ronroco en el corazón que te gusta micro también esa entrena al sur la cuerda que suena es un ronroco o en el disco de divididos en que ves que también empieza a sonar una cuerda acústica el ronroco también que también es producido por Santolaya ese disco de divididos sí, claro y andaba con su ronroco produciendo discos por todos lados ok, pues ya era muy fan del ronroco pues ahí está aparte digo este tipo de discos pues son rarísimos por ejemplo discos Eriba ¿no? o sea, digo se ve que era una local totalmente ¿no? producido en México dices ¿no? sí, se graba en México pero el sello es boliviano ok, ya ya, ya está muy bien este sí no lo he escuchado y ya me dio muchísimas ganas de escucharlo bueno, luego seguimos con otra cosa que tampoco conozco el gran cacique esto este no sé qué sea esto que es este mercado porque esto es peruano ¿no? sí, correcto así es mira, Juan Ecoso Combo es bueno, no no voy a entrar con otras controversias porque también están los Wemblers de Parabonga pero es una de las en tocas una de las bandas más emblemáticas de la cumbia amazónica ok porque en Perú hubo un desarrollo bastante fuerte de cumbia quizá todo el mundo ubica la cumbia bueno, le llaman hacia afuera cumbia psicodélica y le dicen los mismos términos para todo pero en realidad hay una cumbia muy tradicional que es caracterizada por los destellos los mirlos luego tienes la cumbia amazónica ¿no? con los Wemblers con Juan Ecoso Combo y luego tienes la música chicha que salió un poquito después con gente como Chacalón y su nueva crema los chapis etcétera etcétera y bueno y hay otros géneros que salían mucho después entonces la cumbia peruana es bastante multifacética y Juan Ecoso Combo precisamente son quizás y el gran cacique es uno de los discos más representativos de la facción amazónica de la cumbia peruana como dice un poquito ahí la reseña en realidad nace en un contexto de tragedia porque habían muerto algunos de los miembros previamente a la salida del disco pero pese obviamente a esa tragedia bueno el disco es bastante alegre porque la cumbia amazónica tiene sonoridades que vienen propias justamente de la selva por ahí algunas influencias de Brasil de los límites con territorio brasileño porque Perú limita con Brasil y eso se reproduce también en el disco entonces ahí justamente también se menciona por ejemplo hay una versión de una canción muy conocida en Brasil que se llama Mujer Irlandera que bueno su versión original se llama Mujer Rendeira entonces esa canción se reprodució por parte de la banda y es quizá uno de sus temas más emblemáticos pero en sí Juan E. Kuzu Combo es una banda muy propia para fiestas de repente si algún DJ quiere hacer una fiesta con sonidos bien específicos yo le recomiendo que pueda oír el disco y se enamore con lo que hace la cumbia bueno la cumbia de Juan E. Kuzu Combo y ahí de repente se introduzca otras cosas más como Los Wembers y otros más ok pues interesante ese disco bueno luego seguimos regresamos a México Pedro Vargas canta canciones de Agustín Lara pues estos eran algo así como un matrimonio musical o sea así este algunas bueno por ejemplo Mujer que entiendo leí que viene en este disco se me hace una de las mejores canciones de la historia cantada por Pedro Vargas más adelante hay otro disco Agustín Lara y algunas de esas canciones también algunas aparecen también en el otro disco que es Rosa si no me equivoco pero claro aquí en este caso las interpretaciones vienen de Pedro Vargas que era un tener un vozarrón y era obviamente uno de los intérpretes más importantes de su tiempo hay un dato de Pedro Vargas que bueno que es como curioso que en México fue de las primeras de los primeros cantantes que grabó rock pero fue este muy este muy criticado porque decían ah sí ellos hacen como jazz o hacen música tradicional mexicana o bolero y como ya se puso de model rock ahora se creen rock and roller entonces mucha gente les hace mucha burla por eso a Pedro Vargas pero bueno dato curioso fue de los primeros de los primeros que cantó rock en español digamos bueno luego este pues sí fue una o sea estamos hablando de unos de los de los cantantes yo creo que más exitosos de los ochentas en México José Luis Rodríguez el Puma sí y en todos lados en toda Latinoamérica decía yo acá vino el festival tuvo mucho mucho éxito pedían la gaviota o la antorcha en ese momento no se la querían dar en un tiempo de dictadura que se dio como un doble significado hay que escuchar la voz del pueblo decía y fue bien polémico porque claro la voz del pueblo en ese momento era que se fuera a Pinochet pero él se refería a que le dieron la antorcha claro el Puma bueno es un personaje totalmente reconocible para la gente que vivió en los años ochentas entonces yo creo que en toda habla hispana conocen algunas de sus canciones en este caso escogimos Dueño de Nada que era uno de sus grandes discos de los años ochentas pero ya desde los setentas tenía también otros repertorios como Voy a perder la cabeza por el amor de lo que Pago Real otras canciones están temáticas pero por ejemplo Dueño de Nada como bien dice aquí o sea en México es un himno o sea están en el inconsciente colectivo de todos los que vivimos los ochentas en México así es la fuerza que tenían esos hits ahora ya no hay hits así ya son más de nicho ya digo no hay un hit que penetre a todo el público creo que ya no hay de esos hits este disco por ejemplo que no lo conocía el Chombo me encantó este disco me hizo increíble este disco y sabes que es lo que pasa que el otro día estaba viendo una lista hecha por Picture Media como de los de los ritmos que van a que ellos tienen como la vanguardia y habían dos 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 mexicanos desafortunadamente se me fue el nombre ahorita pero eran exactamente esto o vienen de esto directito me entiendes claro esto está muy de moda si tiene bastante razón este micro este ahora este disco siempre fue considerado como un poco medio de chiste incluso hasta por el propio Chombo que fue el productor del disco porque él no es artista propiamente o sea intérprete sino que es este productor y creo que él tampoco se lo tomó muy en serio pero a su vez se lo tomó muy en serio en cuanto a en cuanto a lo que él puso para que ese disco sea tan importante y tuviera bastante pegada en su momento un poquito de contexto es que en Panamá fue el primer país donde apareció el protorreggaetón en ese entonces tenías el general tenías otros artistas de repente menos reconocidos que son Renato o Nando Boom entonces el sonido que empleaba mucho en ese entonces el protorreggaetón era el dancehall muy pegado por el sonido de Jamaica entonces para los 92 93 el mismo Jamaica empieza cambia el dancehall por el raga que era un sonido más de productores era un sonido más acelerado entonces obviamente en Puerto Rico tiene su propia evolución que es lo que ya se conoce como el reggaetón con DJs y todas esas sonoridades entonces el chombo ve lo que sucede en Puerto Rico y se lo voy a traer a Panamá entonces él era un DJ DJ pero no DJ de fiesta DJ de radio el mismo cuenta su historia y ponía rock en español y todo entonces dijo voy a hacer más bien eso que está sucediendo en Puerto Rico y Jamaica y lo voy a traer para Panamá entonces se fue a ambos países a Puerto Rico y Panamá grabó con músicos de aquellos de esos dos lugares y empezó a grabarlos y dame tu cosita cosas así y por ejemplo y es bien lo que me gusta de ese disco por ejemplo son esas pequeñas cositas chiquitas que te ponen los samples por ejemplo se amplía en una de las canciones la calle de las sirenas de Cava que es una que se me contra conocía allá por México y se pone se pone ahí por ejemplo en los sample y te samplea el chavo del ocho te samplea cosas así eso fue genial y me encanta porque ningún DJ actualmente se atrae a ese tipo de cosas son como más esquemáticos y todo entonces dentro de la poca seriedad que él mismo se tomó de hacer el disco a su vez de repente si no hace cuenta o de repente dándose cuenta hizo algo bastante genial e ingenioso y que ha quedado justamente ahí que es los cuentos de la cripta parte 2 el chombo con ese tipo de sonoridades y curiosidades ahora entiendo que hay un cuentos de la cripta parte 1 o es una broma no no sí sí correcto para buscarlo sí 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 pero este fue el que pegó en todos lados por lo menos acá yo era bastante chico cuando todo el mundo oía esas canciones y pegaba porque obviamente tenían ese tipo de ganchos que atraían a todo el mundo las cantaban los niños y todo el mundo pero sí si te gustó el 2 definitivamente puedes oír el 1 creo que el 3 es el que tiene el gato volador por ejemplo ese famoso porque ese sí fue un exitazo en México pegó muchísimo pues el gato volador y creo que está en el cuarto de la cripta parte 3 si no me equivoco no pues con razón era un monstruo este tipo el chombo sí ok bueno luego siguen los Jairas estos tampoco los conozco la verdad sí los Jairas mencionaba ahí José Luis cuando estaba hablando de los yarkas uno de los primeros grupos que acercan un poco los instrumentos indígenas también a la ciudad que había estado un poco siempre como en los bordes no muy aceptado digamos y sí se tocaba obviamente pero nunca con la popularidad que llegaron a tener los Jairas que eran ya músicos reconocidos de hecho en la parte del 500 al 600 hay un disco de tres de los integrantes de este grupo que van por la misma sonoridad del Guayno y la música tradicional andina y boliviana y este uno de sus discos más destacados digamos ok un disco diría como con el de los yarkas digamos bastante histórico ya pues habrá que oír esto la verdad esto sí no tengo idea de qué sea y bueno luego seguimos con una de las grandes grandes cantantes de de Brasil Astrid Gilberto que como dato curioso cuando vi este disco yo este disco sonaba en mi casa toda la vida desde que yo nací mi papá ya lo ponía a diario y luego yo lo oí mucho y yo siempre pensé que era una recopilación y hasta que ya averigüé después de verlo aquí este fue el debut discográfico o sea yo pensaba que era un muy eres hit este disco es buenísimo sí uno lo escucha y parece un gran éxito porque toma muchas muchas canciones que ya eran tenían cierta importancia en la gosa nova y y claro este es su debut como como es su primer disco pero ella había estado ya y justamente a partir de eso es que le ofrecen también grabar este disco porque estuvo en la cantante que canta en el disco de Stan Getz con George Gilberto claro que se graba creo que a finales del 63 y se publica el 64 o sea justo un año antes de este que tiene un exitazo mundial la gosa nova y una de las canciones principales creo que no recuerdo en cuáles de las dos canciones toca canta Astrid canta en inglés y y le ofrecen claro le dan un repertorio digamos para que cante lo que quiera y son puros clásicos que funciona como tú dices como parece un grande éxito ya con razón sí este disco me fascina me fascina este disco de Astrid Gilbert y bueno seguimos con un disco que a mí me fascina me encanta este disco me encanta bueno es que yo soy bueno no sé si ya se han dado cuenta yo soy fanático del pop chileno digamos del pop chileno de hace 10 años 15 años a mí me fascina y la verdad todos los discos de Denver todos me encantan este y el que le siguió que creo que es de profundidad de campo pero este sí fue como el disco que pues el primero que oí de ellos y que me voló la cabeza la verdad sí un disco de pop sí perfecto desde el principio a fin los arreglos las cuerdas que usa los certificadores se van acoplando entre ellos muy bien sí las letras yo creo que una de las características del pop de esos años en Chile aparte de que están súper bien producidos en general son las letras creo que en la primera podría decirse así generación porque en los 90 igual hubo un pequeño alejamiento de la política y en canciones a lo mejor de lo hace falso uno también puede ver algo de política pero en general estos grupos se empiezan a alejar un poco de esa temática que la empieza ya la sigue obviamente el hip hop igual nunca se aleja de eso pero estos tocan temas más podría decirse cotidianos historias más personales y esa también le entregó una variedad al abanico del pop chileno en esa época a mí los adolescentes se me hace una de las mejores canciones de los 2010 definitivamente es una canción bien cuidada tiene unos arreglos la canción es simple pero es preciosa la canción dentro de la forma como la hicieron fíjate que está hablando de las letras otra vez estaba viendo una reseña que hacía en un canal de youtube un gringo creo que es un británico de este disco que él había oído porque él había visto que aparecía en listas justamente de críticos y él decía bueno él no entiende las letras y decía yo no entiendo absolutamente nada pero se me hace muy europeo decía sonicamente se me hace bastante europeo como pop europeo decía y es particular obviamente que personas obviamente ajenas obviamente al mundo de habla hispana tengan ese tipo de percepción sobre su música y es bueno también por el tema de los arreglos por el tema de los cuidados que tenía Denver a la hora de plasmar musicalmente las canciones ya si yo yo conocí este disco porque alguna vez que Café Tacuba fue a Chile Kike Rangel el bajista me trajo este disco él él me traía discos de latinoamérica cuando iban allá de cosas que no se veían ahí por ejemplo con él él me regaló el disco de los saipos por ejemplo este y no cuando me dio este disco yo me volví fan inmediatamente hay algo que tiene el pop de de Chile generado en estos tiempos alguna vez alguien me dijo y creo que esto me lo dijo Christian Hain porque lo conocí en México en un concierto de Jepe en México estaba ahí Christian Hain o no bueno ya no me acuerdo pero pero él me dijo que el gobierno de Chile ponía dinero para que los discos quedaran muy bien o sea para que hubiera presupuesto pues o sea ayudaba financiamiento de los ahí puede ser en Chile hay financiamiento al arte a través de de concurso de pero no solamente la música sino que a todo ahora claro si lo dice Hain de ver si o así no hay nada más que decir yo trabajé unas cosas con Jepe hace muchos años y si es cierto eso que dice más bien me ha hecho acordar creo que este disco de Denver se distribuyó con terrícolas imbéciles puede ser estoy equivocando porque me acuerdo también yo en un concierto de Café Tacuba pusieron justamente los adolescentes de Denver en los minutos previos entonces me acabo de acordar hace muchos años entonces este creo creo que alguien me dijo que este Denver está siendo distribuido por la disquera de Emanuel de Real de Meme entonces este creo que pero de repente estoy digo no lo dudaría ni tantito pero es que mira o sea como te explico esto o sea realmente este pop chileno en México no es no es tan conocido o sea no es algo masivo no vas a una tienda de discos bueno o sea si te puedes encontrar algún disco de 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 Javier Amena algún disco de Alex Abander de repente me entiendes claro no hay los 40 principales por decirlo así no o sea es algo mas de nicho mas digo por ejemplo yo me acuerdo digo me van a odiar por esto perdón pero o sea por ejemplo de repente yo yo leía así o sea reseñas de Chile y decían Javier Amena barrotó en México llenó el lugar pero pues había tocado en la faena que es un lugar para 90 personas si me entiendes o sea Javier Amena aviación si o sea digo no lograron lo que se merecían en México eso es lo que yo esto no fue tan este no fue entendido en México la verdad claro yo siempre trato de mencionar todo ese tema también a veces del llenar estadios porque también nosotros wow esas historias no llenaron el recinto tal lo cual pero fíjate que The Beepet Underground también llenó pues un lugar de 100 personas y esas 100 personas luego formaron cada uno su banda ¿no? su artista entonces de repente esas 100 personas le impactó mucho más de artistas que lo pueden ver 10.000 o 20.000 ¿no? entonces este pero no tienes razón obviamente en ese sentido ¿no? de repente popularmente no impactaron igual pero obviamente si tuvieron un impacto en músicos ¿no? por eso justamente Meme del Real los de una manera o Kike ¿no? los mencionaba y todo o sea ese impacto que tenga un artista en otros artistas para mí vale muchísimo ¿no? sí muchísimo sí también decir que o sea Cafeta Cuba cuando iba a España también cuando llegaban a México decían éxito total y pues o sea digo o las gigas que hace Estados Unidos pues por Estados por Estados Unidos por ejemplo pues son en barecitos ¿me entiendes? o sea digo está padre qué buena onda que lo hagan y qué bueno que lo pueden hacer pero sí pasa con todos los grupos a todos niveles es más yo cuando fui a ver por ejemplo la primera vez que vino Charlie García a México lo fui a ver al auditorio no había nadie y era como el 87 o sea era la mera época de Charlie ¿me entiendes? pero ya vamos en el 322 bastante adelantados pero pues todavía nos falta un rato sí ya casi llegando a la mitad sí espero espero que que me soporten otro lo más que pueda sí está muy buena ahí aquí conversando con usted y el siguiente episodio voy a comenzar con Arjón así que lo está más interesante lo guardé para empezar el próximo porque me imagino que es de los de los más este mencionados ¿no? ojalá que esté José Juan sí sí sí